hola y bienvenidos de nuevo hoy les traemos un clip muy especial donde conoceremos a cinco actrices famosas de diferentes partes del mundo entre ellas destacamos a dos jóvenes y talentosas actrices europeas así como a tres icónicas actrices norteamericanas no podemos dejar de mencionar a lisa y barra quien se ha consolidado como una de las más populares a nivel mundial son actrices que quizás ya conoces y si no es así tienes que agregarlas a tu lista de favoritas y y y y y y y y y